Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista. Impactante declaración de Tuba y Murat, estamos cansados de ocultar nuestro amor. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Tuba Büyüküstün y Murat Yildirim, uno de los nombres más populares del mundo de la televisión y el cine turco, siempre estuvieron en la agenda con la afirmación de que llevaban juntos mucho tiempo. Los fanáticos han notado la química entre los dos durante años y los rumores de amor nunca han cesado. Sin embargo, hasta el momento no ha habido ni confirmación ni desmentido por parte de la pareja. Hasta hoy, el dúo anunció oficialmente su relación en una entrevista exclusiva y dijo, estamos cansados de ocultar nuestro amor. El acercamiento de Tuba Büyüküstün y Murat Yildirim comenzó en el set de una serie de televisión que protagonizaron juntos. Si bien el dúo mostró una gran armonía en las pantallas, sus fanáticos, que pensaban que esta armonía resonaba en la vida real, frecuentemente expresaron afirmaciones de que la pareja estaba junta en las redes sociales. La pareja, cuyas imágenes íntimas eran compartidas frecuentemente desde el set, siempre guardó silencio ante estas acusaciones. Sin embargo, los acontecimientos recientes han revelado que este silencio se debe en realidad a su deseo de vivir su relación fuera de la vista. En la entrevista, Tuba contó la historia del inicio de la relación con las siguientes palabras, Murat y yo nos conocemos desde hace años y siempre nos hemos tenido un profundo respeto. Sin embargo, después de este proyecto, pasamos mucho más tiempo y a medida que nos conocimos mejor, nos dimos cuenta de que nuestros sentimientos cambiaron. El detalle más llamativo del comunicado de la pareja fue por qué mantuvieron su relación en secreto durante tanto tiempo. Murat Yildirim aclaró el asunto con las siguientes palabras, Como ambos estamos en el mundo de los medios, sabíamos que todo estaría a la vista del público desde el comienzo de nuestra relación. Sin embargo, como queríamos vivir una vida más privada con Tuba, preferimos guardar esta relación para nosotros. Pero en algún momento, este secreto empezó a cansar. Tuba expresó las dificultades que encontraron en este proceso de la siguiente manera, Mantener en secreto nuestro amor mutuo se convirtió en una carga para nosotros con el tiempo. La gente está constantemente a nuestro alrededor y era muy difícil tener que ignorar la conexión entre nosotros. Es un gran alivio para ambos que ahora todo esté claro. Poco después del anuncio, las redes sociales explotaron. Los fanáticos de la pareja se llenaron de alegría cuando escucharon esta noticia. Finalmente, los que estaban felices expresaron su apoyo diciendo, Es fantástico ver una pareja tan armoniosa. Dado que la base de fans de Tuba y Murat ya era muy grande, esta reunión creó un efecto explosivo en el mundo de las revistas. Esta gran confesión la celebraron compartiendo fotografías del dúo, especialmente en plataformas como Twitter e Instagram. Un fan apoyó diciendo, Se ven tan naturales juntos, es genial que compartan un amor tan hermoso. El hecho de que prefieran vivir en secreto que en público demuestra lo maduros que son. Es un hecho conocido que Tuba y Murat no quieren vivir su relación en público. Sin embargo, tras esta confesión, queda claro que la pareja no quiere mostrar su vida privada en público. Murat Yildirim adoptó una postura clara sobre este tema y dijo, Aunque confesamos nuestro amor, esto no significa que viviremos nuestras vidas frente a las cámaras. Somos solo dos personas que preferimos guardarnos nuestros momentos para nosotros mismos, dijo. Los planes de futuro de la pareja también se encuentran entre los temas de curiosidad. Especialmente sus pensamientos sobre el matrimonio y la formación de una familia se convirtieron en uno de los temas candentes de la agenda de la revista. Respondiendo sinceramente a estas preguntas, Tuba dijo, Lo importante para nosotros es nuestro momento actual. Aclaró la cuestión diciendo, Por supuesto, tenemos grandes planes para el futuro, pero creemos que todo debería suceder en su momento. Murat, por su parte, abordó este tema de una manera aún más romántica. Quiero pasar el resto de mi vida con ella. Pero esto no se logrará haciendo planes, sino haciendo que cada momento que pasemos juntos sea precioso. Por eso vivir el futuro juntos es el mejor plan. ¿Cómo reaccionaron las familias de Tuba y Murat ante esta relación? La pareja afirmó que también recibió apoyo de sus familias. La familia de Tuba, en particular, aprobó esta relación y expresó su apoyo a la pareja. Tuba afirmó que su familia amaba mucho a Murat y dijo, Cuando le presenté a Murat a mi familia, me alegré mucho de ver su amor por él. Con este anuncio, el dúo dio un importante mensaje a los medios y al público. La pareja, que pidió que se respete su vida privada porque preferían vivir su relación lejos de la mirada pública, se dirigió a los medios y dijo, Sabemos que nos queréis mucho, pero amémonos también. Queremos vivir nuestras vidas de la manera que queremos y estamos muy felices de ver su apoyo en este proceso. Cuando arrojamos luz detrás de escena de la relación de Tuba-Buyukustun y Murat-Yildirim, aprendemos que la devoción mutua de la pareja en realidad florece con pequeños momentos. El tiempo transcurrido entre sets, las risas compartidas y las largas conversaciones crearon una atracción mutua en los corazones del dúo. Al recordar su primer encuentro, Tuba admitió que la actitud amable y la conversación sincera de Murat la impresionaron. Tuba describió estos momentos de la siguiente manera, Estaba muy emocionado en nuestro primer encuentro con Murat. Fue tan natural y sincero que me sentí muy en paz con él. Cada momento que estamos juntos siento como si estuviera viajando a otro mundo con él. Murat compartió lo fuertes que eran sus sentimientos por la Tuba durante su primer encuentro con las siguientes palabras, La elegancia y sinceridad de la Tuba me fascinaron. Supe desde el primer minuto que era una de las personas más especiales que he conocido en mi vida. La pareja, que decidió mantener su relación en secreto, también afirmó que encontraron algunas dificultades en este proceso. En particular, el intenso interés de las redes sociales y la prensa sensacionalista estaba poniendo a la pareja en una situación difícil. La pareja, que hizo un especial esfuerzo para no ser vista junta todo el tiempo, no pudo escapar de la atención de algunos fans. Cuando algunas de las referencias veladas de Tuba en sus publicaciones en las redes sociales se combinaron con las publicaciones románticas de Murat, los rumores de amor se extendieron rápidamente entre sus fans. Tuba dijo, A veces, además de la libertad que nos ofrecía esta confidencialidad, también tenía aspectos desafiantes. Sin embargo, en esos momentos me di cuenta de lo valioso que era estar con Murat y afrontar todo juntos, dijo, explicando las dificultades emocionales que vivieron. Uno de los elementos más importantes que fortaleció la relación de la pareja fueron sus intereses comunes. A ambos les encantan los paseos por la naturaleza, los viajes y el arte. Estos puntos en común crearon buenas excusas para que el dúo pasara más tiempo juntos. Tuba y Murat profundizaron sus sentimientos mutuos mientras realizaban juntos viajes a la naturaleza y visitaban galerías de arte. Murat, recordando un viaje por la naturaleza con Tuba, dijo, Hicimos un largo paseo por la naturaleza con Tuba. Ese día, ambos estábamos perdidos en la naturaleza, cuidándonos el uno al otro. En esos momentos sentí que solo lo tenía a él y encontré la paz con él. Si bien el dúo continuó amándose el uno al otro, también enfrentaron algunas dificultades. Especialmente porque ambos tenían una agenda de trabajo ocupada, esto hacía que estuvieran separados de vez en cuando. Durante los periodos en que Murat Yildirim filmaba en el extranjero, La relación entre los dos pasó por una gran prueba debido a la distancia. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.